¡Hey amigos! ¡Hasta tu día a todas! ¡Mis mañanitas de YouTube! ¡Aquí el video de 97! ¡Estamos chicos en un nuevo video de PK! ¡Hola Víctor! ¿Cómo estás? ¡Hola Papu! ¡Mira! ¡Estoy bailando! ¡Es mi primera vez en PKXD! ¡Hola! ¡Estamos bailando súper guapos! ¡Sincronizados! ¡Sincronizados! Así que... Bueno, estamos aquí. Quiero que dejen su like, su manita arriba y que se suscriban porque vamos a estar trayendo contenido de PKXD a nuestros canales, venitos! Y mío. Así que... Bueno, yo ya conozco un poco el juego. Bueno, un poco no. Es la primera vez jugándolo. Pero ya lo había visto yo, entonces... Yo sé más o menos de qué va. ¿Verdad, Víctor? Que en tu video lo hice, Papu. Sí, sí. Tú eres un pro, Papu. Soy un pro. A mí me enseñaste a bailar como los pros. ¡Eso es verdad! ¡Estás bailando como gallina! Así que... Bueno, vamos a empezar con esta aventura. Y quiero decir que, bueno, las casas aquí se pueden modificar y todo como pueden ver aquí. Le doy aquí. Puedo modificar toda la casa, miren. Puedo ponerle una nave, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pero esto lo vamos a hacer en el otro capítulo con Víctor también! ¿Verdad, Víctor? Que tú también vas a modificar tu casa luego. ¡Sí, la voy a modificar ahora, Papu! ¡Pero ahora no! ¡En otro video! ¡Ahora no! ¡Ahora quiero que me acompañes! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es excitante! Voy a hacer una pequeña sección aquí en mi canal de cómo hacer la skin de Minecraft, por ejemplo. Bueno, puede ser cualquier miembro de los compas, pero voy a hacer... Yo como en Víctor, yo te explico cómo hacer. Sí, como en Víctor también. Voy a hacer cómo hacer la skin de Mikecrack en PKXDA, Víctor. ¿Qué te parece, Papu? Esta información vale millones. Me vale muy bien, pero mira, ha venido Raptor a jugar con nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Raptor! ¡Hoy es tan bruto que hasta te confunden conmigo! ¡Ah, sí, sí, te parece un montón! Bueno, vamos a darle, Víctor, ¿qué te parece si me acompañas al área de tiendas y todo eso que está aquí al fondo? ¡Ven! ¡Corre, corre! Ya sabes. Hay que convertirse en Mike, hoy, ok. Sí, hoy no vamos a convertirse en Mike. Bueno, yo sobre todo. Y le voy a pasar una foto a Mike para que vea cómo me veo y para que escuchemos su punto de vista de cómo se me ve. ¡No fastidies! ¡La skin, sí! Para ver si lo hago bien o no. ¡Imposible! Capaz lo hago mal, ¿sabes? Capaz lo hago mal y me dice, está toda fea tu skin, pero bueno. ¿Me perdonas? Yo haré el intento, papu. Y por cierto, mira, Víctor, mira, mira, ven para acá atrás. No sé si veas donde dice Arcade. Me parece un montón a mi skin, mira, ahí al fondo. Sí, verdad. Y también la mía, que sí, también esta, me veo súper guapo. Ok, primeramente, quiero decir que debemos ir a comprar un casco, Víctor, que se parece al de Mike. Mira, ven, aquí a la tienda. Ah, vale, vamos a... Ah, vale, hay que comprar las piezas, ¿no? Sí, hay que comprar las piezas. Ahora, nos vamos con este robot y él nos va a vender unas cositas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos... ¡Mira, hay una de Mike! Tiene aquí varios cascos. No, este no es el de Mike. Este se parece, pero no es el de Mike. Bueno, es de León. 50-50. Víctor, Víctor, creo que me he equivocado un poco. Aquí no era, papu. Era acá atrás. ¿Qué es? Lo hemos de cancelar y no es aquí. Este es el robot dorado, ¿eh? El otro robot es este, el que se parece más a mí. Mira, a ver. Este. Ah, vale, vale. Este es el que tiene todo lo que le vamos a hacer aquí a Mike, crack, papu. Mira, para empezar... Este es igualito a ti, ¿eh? Debemos de comprarnos algo que está aquí en cubrebocas y vamos a bajar un poco y va a haber aquí una cara que se parece un montón a la de Mike, como puedes ver. No sé si la vean. A mí se va a ver un poco bugeado porque, claro, tengo el casco, pero me lo quito. Claro, te tendrías que quitar tu casco, bro. Me lo quito y me voy a quitar también las gafas que traigo, que traigo unas gafas que... Madre mía, se ve. Los anteojos, ¿no? Acá están los anteojos. Mira, venga. Aquí está ya la cara de Mike, como pueden ver, se ve idéntica, ¿eh? Se parece, pero nada más que este es como tipo como de gato. No es tanto un perro. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero bueno, no pasa nada. Debería ser un perro, ¿eh? Pero bueno, debería ser un perro, pero bueno, ahorita lo vamos a... De alguna manera lo vamos a camuflajear, Víctor. Ah, caray. Porque vamos a darle aquí, lo vamos a poner en color amarillo. Amarillo perruno. El pelo... ¡Amigo! El pelo yo creo que aquí el pelo se lo voy a poner, creo que... El pelo yo creo que lo voy a poner un poco calvo. Por el momento, un poco calvo. ¡Calvo! ¡Miquel calvo! Tiene que ir a la peluquería. Un poco calvo. Sí, voy a ir a la peluquería ahora mismo, pero primero le estamos haciendo todo para hacer a Miquel Crack, ¿sabes? Todo el uniforme. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, una camiseta amarilla. Aquí hay una camiseta amarilla, pero tiene como una nube con un arco iris. Lo cual me gusta, pero siento que no se le ve bien lo de enfrente. Entonces, no creo. Oye, también se puede hacer aquí a Zenix, ¿eh? Hay bastantes cosas de gatos. Necesito uno de esos. Así que, a ver, voy a poner una camiseta simplemente amarilla que está por... Unos momentos después. Voy a poner el pantalón ahora de Miquel Crack, que es este amarillito que está por acá. No, este no es amarillo. Soy un poco daltónico, ¿eh? También te lo digo, Víctor. Yo también me he convertido en Miquel Crack. Ahora lo vas a ver, ¿eh? Ya me estoy poniendo nervioso. A ver, quiero ver, quiero ver. Vamos a hacer como un versus. A ver quién hace. La mejor vestimenta, papu. A ver, quiero ver. Acá está este amarillo, por ejemplo. Mira, perfecto. Y la gorra, pues no le voy a poner gorra. Creo que no le hace falta. A ver, habrá alguna gorra que le quede más o menos a este outfit. Una eternidad más tarde. Las botas, las botas tienen que ser de color amarilla. Acá está, mira. Ahí está. Perfecto. Le voy a poner a... Esto es un pingüino, ¿no? Esto es un pingüino, pero no. Es panfílor. Es panfílor, exacto. Le voy a poner esta mochilita que está acá atrás, que está bonita. Y vamos a confirmar la compra. Que esos clientes se consiguen jugando, por cierto. Y aquí está la primera fase de Mickey Crack. Pero esto es como más tiempo de Mickey Crack. A ver, ven, voltea, a ver. ¿Qué te parece Mickey Crack? ¿What? Está muy bien. Ah, espera, espera, que no soy amarillo. Que no soy amarillo. Tiene que ser amarillo. Venga, lo que yo voy a comprar, lo otro que le voy a comprar a Mickey Crack. Aquí ya estoy, aquí ya estoy. Espera, que le compro algo rapidito que le va a quedar muy bien. Mira, mira, mira. Esto, que le va a tapar las orejas un poco. Lo compramos con monedas. Y listo. ¿Dónde estás? Mike. Aquí. Mike, te dije. La verdad, siento que me quedó bastante bien, ¿eh? A ti no. Mira, por ejemplo, estaba calvo, pero ya no... Ya no soy calvo, papu. Tienes un Pikachu ahí en la cabeza. Claro, es Pikachu Mike, por eso. No seas tonto. Creo que es muy obvio que sí. Es que parece que te pierdes todas sus parodias de... 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 De compañero. Sí, porque es que ahora me gusta mucho la de Corrin Víctor. Vale, bueno, también. Oye, eso es una caca. Mira, aquí hay una caca. Hola, ¿qué hago yo ahí, Mayo? ¿Dónde estás? Mira, ven. Perdón, perdón. Aquí está, mira, ven. Mira, hola. Hola, señor caca. Oye, ¿qué te parece si vamos a comer una pizza con el skin de Mickey Crack? Venga, ven, 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 vamos, vamos. No, pero, no. Ya, en serio. Oye, la verdad es que me gusta bastante cómo me quedó en realidad, ¿eh? Con la mochilita, ¿sabes? La verdad que sí. Sí, o sea, la verdad es que sí se parece. ¿Qué pasa? Te invito a una pizza, crack. Pero, pero, ¿qué? Yo te había dicho que fuéramos a la pizza. No, hombre. Unos genios. No, pero te invito yo. Mira, ven. Mira, ¿dónde estás? Aquí estoy. Para que te puedas seguir todas las pizzas del mundo, papu. Aquí estoy en la pizza. Entra, entra, a la pizzería. Aquí me equivoco. Mira, ya tengo la rebanada de pizza. ¡Qué rica! ¡Wow! No, para ti, diez. No, 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 papu. Aquí te espero sentado. Venga, Víctor, comiéndome la pizza. 12 segundos después. Ahí es la pizzería. Ven, tonto. ¿Dónde estás? No es una pizzería, es una pizzería. Ahí estás. ¡Uf! Al fin. Ya tengo la rebanada toda fría. Entró tu gatita favorita. Entró la Mickey Crack. Ay, perdón, señora. Pero ya me la he comido. Mira, listo. Tardaste un montón en venir. Venga, mejor, ¿qué te parece? Ahora va a estar gordito. Bueno, voy a hacerlo así, Mickey Crack, un poco gordito. Mira, ven, Víctor, voltea. Ahora voy a poner aquí mi celular. Ya estoy en el móvil. Y mira lo que voy a hacer. Voy a tomar una selfie. Estoy contigo. Voltea para que se la mandemos a Mickey Crack. Venga, voltea. Sí, sí, sí. Voltea, voltea, voltea. Vale, vale, vale. Voltea en tres. Pero a la cámara aquí, a mi derecha, tonto. Mira qué bien me quedó mi cabello. Sí, ahí así. Venga, todo fotaza. Ahí está, así, venga. Así, ¿cómo, cómo, cómo? Así. Yo bailando, yo bailando. Así saludando. Venga, esto tiene que ver Mickey Crack. Enseguida van a escuchar. Espérate, vamos a escuchar la voz de Mickey Crack ahora mismo. A ver qué opina de la skin. Venga, vamos a escucharlo. A ver, a ver qué dice. ¡Hala, hala, 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 hala! No, está guapo, está guapo. A ver, todo hay que decirlo. Podríais haber resaltado un poquito más mi virilidad, que es algo que me representa mucho, porque todos sabéis que soy un macho pecho peludo, súper perrón. Pero bueno, no me voy a quejar, o sea, está guapo. Yo me... Vamos, es como mirarse casi en un espejo. Quitando que yo soy un perro y que esos son gatos. Pero bueno, quitando eso y olvidando ese pequeño detalle que voy a dejar pasar, está guapo. Bueno, os la habéis rifado, os la habéis rifado. Pues Víctor, parece ser que sí le ha gustado. Hemos hecho todos los efectivos de esta misión. Ahora sí, vamos a despedirnos de este video con un lindo dab. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, Víctor. 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 Gracias por ver el video.